Iniciamos en el ensanche espaillat del distrito nacional en donde desconocidos arrebataron la vida a un hombre de 47 años e hirieron a su hijastro sus familiares en medio de llanto piden justicia yo soy la hija del señor que fue acribillado aquí el día de ayer a las 5 de la tarde el momento sucedió cuando dos personas venían dos en un motor uno con un arma de fuego se paró en esa esquina de ahí y le sacó la pitola a mi hermano y se la puso en la cabeza y le dijo que tenga cuidado mi hermano lo que hizo fue que se arrebató la cadena y en la intro para la tiró para aquí adentro para la marquesina un hombre de trabajo la delincuencia en este país tiene que el jefe de la policía y el presidente tiene que hacer algo porque no podemos vivir así ese hombre venía de trabajar un hombre serio sano venía de un trabajo era a reposar su casa y se tiran esos dos delincuentes a quitarle la vida él murió defendiendo su hijastro fue cuando mi papá fue como quien dice ayudar a mi hermano en mi papá lo agarró por el pecho y el tipo le dio dos tiros a mi papá que fue en la vena horta la cual mi papá falleció y mi hermano se encuentra estable ya que se acaba de salir de una cirugía porque la bala le entró en la rodilla y terminó cayendo al tobillo y nada mi papá falleció en la madrugada de hoy y la cual le votaron votó mucha sangre se da pena que en este país nosotros no tenemos seguridad entonces yo le pido por favor a las autoridades que pongan más carta en el asunto que por favor que nosotros estamos como si fuéramos de huérfanos de autoridades porque da pena que una persona esté sentada en su frente y vengan unos delincuentes que ya habían matado a otra persona y mira con lo que pasó y nada lo único que yo pido que se haga justicia porque mi papá era un hombre que no se metía con nadie un hombre trabajador que si hacía algo no tenía mala juntiña siempre era con su familia con sus amigos no salía de su casa y después que llegaba de trabajo ahí siempre no se metían con nada para atracarlo era para atacarlo la cual esos dos motores ya venían de atracar a varias personas la cual uno fue fallecido creo que fue en la 12 ellos venían de la vez de allá abajo de una gallera subieron ubicaron a mi hermano bajaron por aquí y se pusieron ahí y le tomaron la pistola a mi hermano estoy muy consternado en realidad porque mi tío es alguien súper alegre en la comunidad usted puede preguntar súper alegre siempre mi prima apenas tiene 15 años ya no tiene papá yo ni nada quiero decir yo mi papá no era un hombre de problemas mi papá no era la única ella de mi papá y cámaras de seguridad captaron el momento en el que desconocidos se acercan a un hombre lo interceptan y despojan de sus pertenencias el hecho se registra en la calle arturo logroño en sánchez la fe del distrito nacional en este audiovisual se observa como estos antisociales motorizados acorralaron a la víctima y según los datos ofrecidos por parte de la afectada estos delincuentes cargaron con un playstation una computadora dinero en efectivo y otras pertenencias y dos mujeres fueron sorprendidas este domingo despojando de sus pertenencias a personas que participaban en un acto político del partido revolucionario moderno en la romana en la cartera de una de estas féminas agentes policiales recuperaron más de 10 celulares estos pertenecían a ciudadanos que mientras se desarrollaba la actividad habían reportado la pérdida de sus dispositivos también habría sustraído dinero tarjetas de crédito y monederos los 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 La otra, la otra, la otra, los policiales que hayan atrás, bota la llave entonces, venga para cuando se habla, para cuando se habla. El luto sigue llegando a nuestras familias por los feminicidios. En esta ocasión de 14 puñaladas le fue arrebatada la vida a una mujer por su expareja. Luego procedió a quitarse la suya. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía a todos los pormenores. Esther, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Aún permanece manchada de sangre la diminuta vivienda donde la mujer identificada como Genara Rodríguez, de 28 años, recibió unas 14 puñaladas de manos de su expareja, quien posteriormente decidió quitarse la vida ahorcándose. Escuchemos. Fue a primeras horas del día que los vecinos se dieron cuenta de que la víctima se encontraba en el balcón de este pequeño apartamento ubicado a un tercer nivel del ensanche Isabelita, aparentemente desangrada, producto de las estocadas que le habría dado el hombre con el que procreó dos hijas, pero que llevaba una semana de separada y que éste regresó supuestamente a buscar unos documentos cuando cometió el asesinato. ¿Cómo se enteraron ustedes de eso? Siemalsa Lleno de policía y uno sin poder subir mi hija. Una bella mujer, una muchacha, y trabajó con sus dos hijos, los dos eran padres, madre y padres, y quedan los niños wélfano. Tú sabes, mi amor. ¿Eres más de los niños? Sí. era más cercano que yo era dominicano el esposo por ello la tienen fotos además de quitarle la vida a puñaladas también sea hombre deberían matarlo dos veces tirarlo de ahí arriba abusado la mujer no se tocan con un pesto lo de una rosa se habían dejado tener una semana dejado y el hombre parece que se escondió la acecho cuando ya regresó a la casa y le hizo el daño ella venía de trabajar de la avenida españa yo creo que murió creo de una vez agonizó creo que le estaba tocando la puerta sangre está pero yo no pude ver nada porque yo nunca salí de aquí de la casa estaba adentro hay unos movimientos de una cosa llamaron el 911 no vino de una vez vieron como la casi las seis de la mañana y entonces regresaron la policía el 911 todo yo estaba acostado en mi casa hay un hombre que ayudó cuando lo estaban bajando y se la pudo contar la espalda habían como sea atrás no sé cuánto habían por delante y él supuestamente de que había avisado gente que me informaron que él tenía eso planeado de hacerle ese daño dicen que no salen del asombro ya que el homicidio suicida nunca mostró una actitud conflictiva en el entorno la comunidad entera está conternada porque en ningún momento nunca presentaron signos de violencia ninguno de los dos yo nunca lo oí discutiendo nada de eso pero hay mucha gente que emiten juicio sin saber realmente lo que pasaba entre la pareja yo me cuido de eso porque yo no puedo decir esto aquello lo otro sin saber no puede emitir un juicio que yo no tenga conocimiento de eso si la muchacha la conocía bien alegre una muchacha contenta el señor aquí y yo siempre la relajamos con la niñita ya chiquita que era muy contentiga adiós adiós a ella le le gustaba decirle adiós a uno y eso pero de ahí más nada no tiene entre uno y cuatro años más o menos no sé honestamente porque yo tenía poca relación con él casi mente no hablamos así así si ellos vivían ahí no 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 ya no estaban ahí porque supuestamente no sé si fue de parte de él o de parte de ella que la llevaron donde sus familiares de ellos no sé honestamente no 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 yo lo vi bien normal normalmente yo no yo no lo vi discutiendo nunca yo personalmente sí porque que llamaron el 911 y el 911 no llegó en horas horas o sea que sí 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 ese suceso sucedió de tres a cuatro de la mañana más o menos el 911 si vino vino después de las seis o las siete de la mañana o sea que era imposible o sea que se salvara amigos los cuerpos de ambos se encuentran en el instituto nacional de ciencias forenses posteriormente la víctima será llevada hasta neiva donde recibirá el último adiós y posteriormente será sepultada por sus familiares mientras que su verdugo será llevado a su tierra natal vallaguana de la provincia monteplata es todo de mi parte retorno contigo al centro de noticias gracias esther buenas noches de otro lado un enfermero perteneciente a una brigada voluntaria de la defensa civil que practicó en plena vía pública un parto a una ciudadana haitiana en momento de presentárseles las constracciones para el alumbramiento se dirigía al hospital toribio bencosme de ese municipio de acuerdo a las informaciones llegadas a este medio juan francisco campos residente en rancho arriba salcedo se percató de que la mujer que se desplazaba en una motocicleta no presentaba condiciones óptimas de salud y sin pensarlo según narra al manzar se acercó le preguntó qué le sucedía luego de evaluar la situación el brigadista decidió actuar de inmediato resultando en un parto exitoso realizado en plena vía pública en otra información denis medina quien es hija de el ganadero ramón eugenio conocido como papito medina y carmelina cabreja hermana de daniel medina cabreja asesinados por una banda criminal la pasada semana pide justicia para los miembros de su familia nosotros queremos justicia porque no fue animales que mataron fue a mi familia y yo quiero que toda la gente de la comunidad sepa que si aquí hay gente que son cómplices de la cosa mala también se van ante sean dominicanos pero lo que éramos fuera de aquí son los haitianos porque no podemos permitir que vengan a nuestra propia casa a matarlos mi familia era gente seria humilde y trabajador mi hermano estaba lleno de sueños y meta que cumplir mi hermano iba a empezar la universidad en enero iba a estudiar veterinaria y por culpa de su asesino no va a poder hacer su vida y realizar su sueño que tanto querido no y y y y y ¡Suscríbete al canal! Un hombre que fue identificado como Jean-Renaud Cassé colgó un video en su cuenta de TikTok exponiendo el sentir sobre la situación en el río Masacre y las posibles acciones que se harían para obtener agua potable. Mira, el agua está cogido, está bien cogido. Mira, ustedes pueden hacer lo que nosotros quieren, pero el agua está cogido. Dice que bomba de guerra, bomba de guerra del diablo. Nosotros no tienen miedo, nosotros no tienen miedo, papá, pero solamente nosotros. Mira lo que es ese, lo que es ese. Los dominicanos no les gusta, no quieren que Haití avance un chin, pero vamos a avanzar. Ese canal que nosotros vamos a hacer, tú te has cerrado la fontierra del diablo, del diablo tuyo. Tú lo cerrate, pero vamos a seguir, vamos a seguir nosotros. Los cuantos nosotros van a ir a comprar productos para allá, vamos a gastarlo en el canal, vamos a gastarlo en el canal. Vamos a ver, si tú sabes que nosotros más haitianos, vamos a ver. En tanto, el presidente de la República sostuvo una reunión con el Consejo de Seguridad a fin de anunciar las nuevas medidas a tomar ante esta crisis en la frontera haitiana. Deciré Santos con más. En cuanto a todo lo que tiene que ver con las problemáticas que se han generado en Haití y que nos afectan como país vecino. Dentro de las medidas que se tomaron para fines de poder preservar la seguridad de los ciudadanos dominicanos, pues está el cierre total de la frontera y de igual forma también la prohibición de los visados a los ciudadanos haitianos. El vocero del gobierno actual, pues estuvo dando declaraciones en cuanto a las medidas tomadas por el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Homero Figueroa tuvo la palabra. El único tema de discusión en la reunión de hoy fue la situación que se ha presentado en la frontera entre la República Dominicana y Haití, debido al reinicio unilateral de los trabajos en el canal haitiano en el río Masacre, así como al cierre de la frontera ordenado por el presidente de la República. Las informaciones proporcionadas por nuestro servicio diplomático y los organismos de investigación del Estado indica que los trabajos de construcción son llevados a cabo de forma unilateral por particulares. Las autoridades haitianas afirman que no respaldan ni participan en este proyecto y han repetido en reiteradas ocasiones que no están de acuerdo con su construcción. Los promotores de esta obra son empresarios y políticos que buscan garantizar el suministro de agua con fines comerciales privados. El gobierno haitiano ha admitido en repetidas ocasiones que no tiene la capacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado haitiano a manos de organizaciones criminales. La República Dominicana no puede depender de la solución de las autoridades haitianas. Por esta razón, el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido lo siguiente. Uno, suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Dos, mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo y el tránsito de personas. Tres, reactivar la toma de aduana en el río Dajabón en el inicio del canal La Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Cuatro, iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses con un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. Cinco, solicitar una reunión bilateral de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva al conflicto. Homero Figueroa, director de comunicación estratégica de la gestión del presidente de la República, Luis Abinader Corona, dejó claro que en todo momento se trataría de preservar la soberanía de la ciudadanía dominicana. A propósito de este tema, diputados respaldan las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader hasta tanto se normalice la situación en la frontera. Nuestro compañero Leonardo Mercedes con más detalles desde el Congreso. Gracias, muy buenas noches. Los diputados calificaron como de atinada la decisión del presidente de la República ante la decisión delicada que se vive entre ambas naciones. Bueno, yo creo que este es un momento de ponernos al lado del presidente. Hay que apoyarlo en esa decisión porque tenemos un problema político, un problema del país que afecta en cualquier momento la paz de nuestra República. Es una decisión que la debemos apoyar y por eso es que yo hablo de una cumbre de liderazgo del país para que entre todos como país asumamos la responsabilidad de qué y cómo nos tenemos que proteger de ese vecino país que todo el mundo sabe cómo es que anda. Entonces, yo creo que es una decisión que hay que tomarla en el momento que hay que tomarla y yo creo que se han tomado y nosotros debemos, realmente el país debe apoyar eso. El presidente de la República ordenó la reactivación de la toma de aduana del río Dajabón en el inicio del canal de la vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Es una actitud correcta del presidente de la República. Nosotros entendemos que el gobierno dominicano conteste a la situación actual que está sucediendo en la hermana República de Haití y creo que el presidente Luis Abinader está asumiendo con responsabilidad lo que él ha dicho siempre, defender la soberanía de la República Dominicana. Nosotros entendemos que sí, porque había que buscar una solución, un cese a esa situación que hay en la frontera, ese irrespeto que hay. Mira, el asunto de ese canal, pues nosotros encontramos que fue muy atinada a las medidas que tomó el presidente. Entre otras medidas, el presidente de la República ordenó de inmediato la licitación para la construcción de una presa. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la misma se construye en unos 30 meses a un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. Nosotros hace mucho habíamos solicitado que había que parar el sistema de visado. En lo que tiene que ver con la seguridad del país, con la seguridad del Estado, el presidente de la República como el mayor representante de la nación está en la obligación de brindar esa tranquilidad al pueblo dominicano. Nosotros saludamos, apoyamos irretritamente esa decisión. Creo que es lo que llama el momento y el presidente lo está haciendo correcto. Es correcta la decisión. Es correcta. Mira, si finalmente terminan canalizando ese río, evidentemente que le va a producir un daño importante a la economía de la zona porque es desviar el curso de agua, entonces va a bajar la cantidad de agua que utilizan los agricultores, que utilizan las personas para el uso diario y entonces evidentemente que le va a provocar un daño importante a la economía de la zona, además de que es una violación. Una violación a tratados internacionales bilaterales que primero plantea que las autoridades de ambos países deben de comunicarse y reunirse. Esa es una decisión acertada del presidente de la República, Luis Abinader, debido a que nosotros como país estamos observando que la República de Haití hoy en día se encuentra en un caos donde no hay ninguna autoridad que pueda ser competente con relación a la problemática de dicho país. Y lamentablemente la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda con relación al problema de Haití y nosotros como República Dominicana no podemos estar a expensa de que nuestros vecinos haitianos tengan un estado fallido. El presidente de la República está tomando las medidas correctas para lo que es la preservación de la soberanía nacional y preservar los intereses de la República Dominicana más allá de nuestras fronteras. Primero el presidente de la República tiene un compromiso con salvaguardar el Estado de Derecho, salvaguardar lo que sería la seguridad del país con respecto a la frontera con Haití. Es un momento importante para que los dominicanos entendamos que el presidente de la República cumple con lo que demanda la Constitución Dominicana y obviamente con las políticas migratorias que demanda la República Dominicana en este momento. El cese de estas medidas oficiales estarían cesando dependiendo si se realizan reuniones entre ambas naciones como lo ha planteado el presidente de la República, Luis Abinader. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Bueno, y hagamos un poco de contexto. Más temprano, en el día de hoy, imágenes llegaban de la construcción del polémico canal de riego que conectará con el río Masacre, esto a pesar del cierre en la frontera en la parte norte de la República Dominicana, una medida tomada por el gobierno dominicano para que detengan esta construcción. La citada vía estaría siendo apoyada por el ex senador haitiano Wanik Pierre, quien informan los medios locales de la vecina nación ya se ha pronunciado a favor. Las imágenes recientes muestran a los haitianos colocando alcantarillas de hormigón para conectar el referido canal con el río Masacre, debido a que en el lugar se observa personal uniformado custodiando esta obra para dar protección a la misma. El cuerpo sin vida de un hombre aparentemente de nacionalidad haitiana fue encontrado esta mañana a orillas del río Lebrón, sector Nuevo Amanecer, kilómetro 18 del municipio Los Alcarrizos. Aquí no hay nada de eso, vivimos una vida en precaria, en dificultad. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que le pongan asunto a esto, que le pongan asunto, que le den más condiciones, que salgan más a la vista donde lo vean los puntos estratégicos de noche, donde los ladrones se ponen a atracar. No juro que lo aclarecan y que le den más servicio. Yo vine aquí a las 7 de la mañana, me encontré con ese muerto ahí, ya sabemos de dónde es y dónde trabaja, y esto está fuerte. Y yo entiendo que la policía debe de patrullar más en estos lugares, y ponía, aunque sea cámara de vigilancia, para detectar a ver cuáles son las personas que cometen estos hechos. Y no tenemos a nadie que venga a auxilio de nosotros, nadie, nadie, nada. Esto está increíble por aquí. Encontrado la mañana de este lunes por comunitarios de esa localidad, quienes informan que residía en la calle Piedra, sector nuevo, amanecer. La información nos llega gracias al periodista Santiago Uriña. De la pandemia hacia acá, nos están pagando irregularmente. Desde el día de hoy que estamos a 11, y todavía no nos ha cumplido con el pago de nuestra quincena. Tenemos familia, pagamos alquileres de casa, y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, ni lo que va a suceder con nosotros. Un grupo de empleados se presentó a las afueras del Ministerio de Trabajo exigiendo el pago de sus salarios. Carlos Guzmán estuvo allí y nos ha ampliado. Estamos directamente desde el Ministerio de Trabajo con un grupo de empleados de una empresa privada que han llegado hasta las afueras de esa institución. Primero, para que nos puedan indicar cuál es la situación y también de dónde vienen. Muy buenos días. Mi nombre es Elmi Reyes. Venimos desde San Cristóbal, especialmente de Aina, Nígua, y trabajamos en una empresa de alambre dominicana, conocida como el Grupo Aldoca, donde hay varias empresas. Estamos aquí con el motivo de que ya después de la pandemia hacia acá, nos están pagando irregularmente. La empresa, este es el día de hoy que estamos a 11 y todavía no nos ha cumplido con el pago de nuestra quincena. Estamos haciendo un llamado, ya que tenemos familia, pagamos alquileres de casa, y le hacemos el llamado especialmente al presidente de la República, como al Ministerio de Trabajo, que por favor nos ayuden, porque nosotros somos personas con necesidad. ¿Cuántos empleados están en esta situación? Somos ciento y pico de empleados. ¿Y esto es desde la pandemia? Desde la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué le dicen los dueños? Bueno, los dueños en esta situación no nos dan la cara. Especialmente ahora, el día jueves, por medio de un motín que nosotros hicimos, ellos se presentaron. Pero al día de hoy todavía no lo vemos. Ellos, cada vez que pasan esos pagos inregulados, ellos no se ven en la empresa. No dejan y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ni lo que va a suceder con nosotros. Ustedes han llegado acá hasta el Ministerio de Trabajo. ¿Han tenido ya, o han podido ver algún funcionario o alguien le ha podido recibir? Bueno, aquí nos recibieron, claro que sí. Pero nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo allá en San Cristóbal, pero no nos dan una respuesta. Entonces decidimos hoy venir aquí. ¿Qué le dijeron? Nos dijeron que nos van a resolver, que volvamos hacia allá, a San Cristóbal. El hombre, el señor que habló con nosotros, nos mandó hacia allá. ¿Cómo se hacen entonces? Si tienen varios meses sin recibir el sustento. A la mala, uno, imagina, cogiendo lucha, uno está quedando mal, tampoco nos están pagando el seguro. Yo compré un día atrás, compré una receta, la llevé a Recursos Humanos, ya hacen 20 y pico de día y no me dan respuesta ni siquiera para devolverme el dinero. Que actualmente me están cobrando el seguro. Yo tengo comprobantes de pago que nos descuentan el seguro, pero no nos dan el servicio seguro, no lo pagan a la aseguradora. Antes de la pandemia, ¿se daba esta situación en esta empresa? Antes de la pandemia, no. El problema viene después de la pandemia. Pero ellos tenían sus bajas desde antes de la pandemia. Ellos han atrapado, se han agarrado la pandemia como excusa, pero ellos tenían sus problemas desde antes. Usted, mi señor, ¿cómo se hace? ¿Qué tiempo tiene la empresa? Y también ya vemos que el seguro no está funcionando. Tengo 16 años en la empresa, pero ellos, como dice el compañero, que ellos, quincena tras quincena, ellos están en falta porque no pagan a tiempo. Hoy estamos a 10, a 11, y todavía no hemos recibido nada y tenemos que pagar. ¿A la quincena del 30? A la quincena del 30. ¿No, pero se la va a juntar la doya ahí? Ya se va a juntar las dos. Y yo mismo compro medicina, voy al médico y tengo que pagarle mi dinero buscando para poder pagar la medicina y pagarle a los médicos. Entonces, ellos le cobran el seguro a uno y no resuelven con el seguro. Entonces, nosotros, ellos lo que hacen es que nosotros llevamos la receta y la tienen acumulada ahí y no hacen el reembolso, sino que se quedan con la receta ahí y no resuelven ningún problema. ¿Qué pudiera pasar si en los próximos días no desembolsan el pago de esta quincena y ya incluso la que se está por hacer cargo? Bueno, nosotros llegamos aquí hasta el Ministerio Público de Trabajo. En primer lugar, le hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Sabinadel, y al ministro de este departamento para que dé la cara por nosotros porque estamos viviendo una situación que esta situación es muy tediosa para nosotros. Nosotros llegamos aquí acaparando la noticia y la atención de todas las instituciones que puedan hacer algo para rescate de cada uno de nosotros. ¿Pero han contemplado otro plan de lucha en caso de que esto no se pueda resolver por esta vía? Nosotros estamos pacíficos. Somos personas con votos cristianos, la mayoría, y a nosotros, nosotros le damos un aliento a los muchachos para que no se amotinen, sino que con paciencia y con sabiduría nosotros lleguemos hasta donde tengamos que llegar. En esta ya después está la situación de empleados de la provincia de San Cristóbal que han llegado hasta las afueras del Ministerio de Trabajo. Ahí está el llamado a las autoridades. Ciudadanos que profesan la religión protestante en la República Dominicana llegaron a las afueras del Palacio Nacional exigiendo la búsqueda de personas desaparecidas. El cristiano está convocando, aquí estamos, en el Palacio de la Policía, para que el presidente de la República, el señor Luis Abinader y el jefe de la policía caten este orden que nosotros estamos pidiendo, esta petición, ya que tenemos un evangelista, un evangélico desaparecido llamado Jefferson Peña desde el martes y nosotros le estamos exigiendo a las autoridades que por favor revisen la cámara desde el puente Juan Carlos hasta el peaje de las Américas que ahí fue que se vio por última vez el evangelista Jefferson Peña con vida. Entonces veo que las personas están haciendo eco a esto, no están haciendo nada y viene la comunidad cristiana para acá, para este lugar. Vienen más de 300 guabras de todo el país, vienen evangélicos moviéndose para acá, para este lugar, porque hoy en día hacemos vigilia aquí en el Palacio de la Policía. No venimos en desorden, no venimos a tirar piedras, no venimos a prender goma porque no somos gente de eso, sino venimos a orar y a reclamarle al jefe de la policía porque él tiene la autoridad y la capacidad de caerle atrás a ese caso de que revisen esa cámara. Aquí tenemos parte de pastores, evangelistas, misioneros. Amado, nosotros tenemos son ya siete días, no dormimos, amanecemos allá en el lugar de los sellos, van la gente con un bote, se tiran y nada pasa. Hay un motor perdido, una alma que no se sabe dónde está, un teléfono, aquí hay capacidad y inteligencia para ratear ese teléfono, mi alma bendice al Señor. Y estamos viendo las autoridades competentes que no están haciendo nada, estamos huérfanos, solamente los cristianos y este caso no va a quedar impune como muchos casos. Nosotros necesitamos el martes 5, mi alma bendice al Señor y ya la iglesia está conternada porque aparte de él hay tres evangélicos más desaparecidos. Comunitarios del Valiente en Santo Domingo dicen estar dispuestos a salir a las calles a protestar por la falta de agua potable que les aqueja. Yo tengo 12 años y nunca en la vida se me ha visto lo que se ve ahora, que el agua le viene a una parte y a otra parte no le llega. Hay una llave que está en la primera adelante y no la abren cuando el agua viene. Tenemos que estar cogiendo agua de pozo, agua contaminada o si no, comprar camiones de agua y esto no es posible. Además de eso tenemos las calles. Yo me he caído tres veces, tres veces me he caído yo. las calles están totalmente malas. No arreglan la calle y esto es la primera de Valiente lo que se fundó primero y ustedes pueden ver la calle. Pueden tomar la toma y entrar allá adentro y ver que... Un estado de las calles, ¿qué tiempo tienes? Bueno, el estado de la calle tiene así todo el tiempo, todo el tiempo. Yo tengo 11 años viviendo aquí, uno hay que atapa hoyitos, uno hay que ha hecho cosas para uno poder caminar mejor. Hay casas que se le llenan de agua también, pero una de las problemáticas que nos está afectando más ahora mismo, aparte de la calle, es el agua. Frente a mi casa hay una señora enferma, entonces lo que ella va a comprar su medicamento tiene que comprar un camión de agua. Así como usted me ve, yo soy una mujer enferma también que vivo a base de medicamentos y cuando yo tengo que dar dos mil pesos por un camión de agua y entonces, señores, por favor, por favor, le pedimos de caridad de lo que sea, que ustedes, primero el agua, que no abran la llave como deben abrirla para que no llegue agua a todo el mundo y también las calles que damos pena, damos pena con esta calle. La basura, el agua, el agua, las calles como están destruidas. El miércoles me llegó una gotica, el miércoles que pasó, después no, y tenía cantidad de tiempo que no, cuatro veces que no llegué a ninguna gota y el miércoles llegó una gotica, un chin que duró como media hora tirando y después se paró. Comprando un camión de agua por mil ochocientos pesos que le venden a uno. Y hasta dos mil. A ver, que le venden a uno. Entonces, yo pago el agua, mire, mire, cuánto yo pago de agua. A ver, nada más por decirlo pagué. Es una estafa completa porque entonces uno va a retirar el contrato y también le dicen que no, que no, que vamos a arreglar eso porque vamos a pagar, pero nos llega el agua, nada más de boca yo lo vamos a arreglar pero nos llega. Nosotros estamos denunciando que aquí tenemos un acuario un acuaducto grande que costó 450 millones de pesos construido en el 2006 y tenemos una escasez de agua increíble. Entonces ellos la mandan a veces cuando nosotros empezamos a reclamar y hacer manifestaciones que ellos la mandan. Mientras tanto estamos jodidos con el agua y aparte de eso la calle, la basura nos está comiendo aquí en Valiente. Nos han olvidado. Si no, no, no nos escuchan y no nos resuelven porque entonces vamos a tener que hacerlo con violencia. Si no, si no, no nos apoyan. En una denuncia que recibimos a través de nuestra línea de comunicaciones en el residencial Don Oscar en la Charles de Gaulle frontera entre Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte se están preocupados porque hay muchos accidentes en esta intersección de acceso al residencial que ha provocado incluso muertes y lesiones permanentes a personas que por allí transitan. Precisamente la noche de este domingo se registró un percance en el que una persona perdió la vida, otra resultó herida. Acidente registrado de la Charles de Gaulle una joven herida un oficial de la policía caído no podemos seguir en esta se le ha llamado a obra pública al ayuntamiento a hacer y poner reductores de velocidad en el residencial Don Oscar Charles de Gaulle no podemos seguir en esto oficial caído y un adolescente con una pierna rota no podemos seguir en esto no podemos seguir en esto el residencial Don Oscar y los edificios y zonas aledañas van a ser protetas por obra pública ni el ayuntamiento quieren hacer nada en cuanto a este cruce. Tiempo de una pausa enseguida más informaciones de su interés la muerte de Sor Sonia Hernández mantiene en luto a la comunidad de Salcedo ella era la directora del colegio católico Sagrado Corazón de Jesús Rafael Martínez nos cuenta Sor Sonia Hernández falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido en autopista Duarte Tramo Las Siete S de La Vega al cepillo se han dado cita distintas personalidades de la vida religiosa social y política quienes lamentaron el triste fallecimiento esa muerte sorpresiva como que impactan negativamente a uno que uno sabe que su vida religiosa pues le permite asimilar con más tranquilidad con más paz esta situación pero el ciudadano común y corriente pues se impacta fue una yo la conocí desde que llegó aquí una gran servidora una gran trabajadora una persona que se ocupaba permanentemente de que sobre todo su escuela tuviera la calidad la concurrencia y cubierta las necesidades fundamentales yo lamento enormemente la situación y nada nos vimos obligados hoy a pausar en el trabajo el cuerpo sin vida fue expuesto en el salón de actos del colegio que ella dirigía y luego trasladado a la iglesia San Juan Evangelista donde será expuesto a capilla ardiente la partida de Sor Sonia deja este pueblo eminentemente entritecido un pueblo que le conoció al que ella le sirvió con todo el amor con todo el apego a los principios cristianos y se dio real y efectivamente al servicio a la sociedad Sor Sonia fue un ser humano y lo es que nació para servir y así consagró su vida y que la pierde en circunstancia que uno tal vez no las asimila pero que Dios sabrá guardarle en el cielo el lugar que ella con su conducta con su servicio y con su accionar se merece ser productivo su partida es dolorosa y Sonia se dedicó además de dar la vida por Dios a la educación y en esta comunidad fue un ícono Dios la ha recibido y nosotros la despedimos con tristeza y ojalá que los que tenemos algunas faltitas que cubrir que esta muerte pueda ayudarnos para abonar con ella y con su despedida y que podamos ser mejores personas en cualquier ambiente que nos desenvolvamos estudiantes del colegio y otras instituciones educativas de la provincia de Hermanas Mirabal han desfilado por el féretro con profundo dolor y pesar la religiosa que deja un legado en la educación de Salcedo recibió cristiana sepultura en el cementerio municipal en Salcedo provincia Hermanas Mirabal Rafael Martínez AN7 Noticias vamos a seguir con otras informaciones del norte de nuestro país ahora en el resumen y vamos con Rafael Marínez hola Rafa buenas noches aquí están las principales informaciones de Santiago y la región norte del país en este resumen de AN7 Estelar las principales actividades productivas del municipio río San Juan provincia María Trinidad Sánchez fueron paralizadas en una jornada de protesta por la inseguridad ciudadana entre otras demandas sociales el comercio cerró cerró sus puertas el transporte desde Río San Juan Nagua Gaspar Hernández y Cabrera fue nulo mientras que la docencia fue suspendida el negocio el negocio está todo secado lo único que son los dueños del pueblo porque son los banqueros los que han beneficiado de este pueblo y no apoyan las actividades están abiertas ya que ellos han sido ha hecho su atraco siempre y nosotros tenemos que apoyar este paro pero va excelente yo saludo el pueblo de San Juan la huelga fue convocada por un conjunto de organizaciones sociales y populares quienes demandan seguridad ciudadana y la construcción de obras por sextos días consecutivos la puerta fronteriza continúa cerrada en tanto que al otro lado de la parte haitiana siguen trabajando en la construcción de un canal que despía las aguas del río masacre esta situación mantiene enfrentado a dominicanos y haitianos afectando el tradicional intercambio comercial pero por encima de la alimentación y el comercio tiene que estar la patria el derecho inalienable que tenemos nosotros como fronterizo y como dominicanos yo me inscribo dentro de la posición fijada por el presidente de la república estamos respaldando la medida tomada por el señor presidente la cámara de comercio y producción de la provincia de Santiago Rodríguez reconoció la labor del director de la policía nacional mayor general Eduardo Alberto TEN en medio de un acto celebrado en el municipio Sabaneta donde asistieron comerciantes y representativos de instituciones sociales sabemos que estamos divididos siempre en dos entre buenos y malos a nosotros lo hicieron para defender los buenos y vamos a defender los buenos hasta que nos quede la última gota de sangre como policía nacional así que seguiremos apoyando si falta algo pues solicítenlo que lo vamos lo vamos a lograr con el apoyo de mi comandante en jefe que me lo prueba todo para dar seguridad ciudadana a la diferente provincia de este país así que el empresario Dani Pérez aspirante a dirigir la junta distrital de Liguerito en Moca por el partido fuerza del pueblo entregó un donativo a la unidad de atención primaria de la comunidad de Bonagua Dani Pérez en compañía del aspirante a diputado José Mendoza hicieron el donativo de desinfectantes para combatir y evitar el contagio del dengue haciendo entrega de una lacto para que sea utilizada acá en la policlínica y también estamos haciendo entrega de desinfectantes y manitas limpias para la higiene de acá de la policlínica estamos hoy acá Dani Pérez si esto es parte de lo que he estado haciendo ya por toda la provincia y en el día de hoy acompañando a nuestro próximo síndico con la fuerza del pueblo y también con el propósito de que Leónel Fernández sea nuestro próximo presidente en el domingo por mi parte es toda la información que manejo desde la zona del Cibao ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo buenas noches buenas noches don Rafael muchísimas gracias seguimos ahora con la historia de Carlos Figuereón venezolano que llegó a territorio dominicano a dar amor a los perros callejeros Carlos Figueroa recorre a diario varias calles y avenidas del Gran Santo Domingo y algunas provincias del país en busca de los perros callejeros que son maltratados a diario Carlos ¿qué tiempo llevas tú dándole protección a esos animales que recoge a diario en la calle? aproximadamente tengo dos años en esta labor todo empezó gracias a que mi perro en Venezuela se me perdió se me perdió una rescatista lo encontró y bueno de ahí en adelante yo encontré el animal un mes después gracias a todo este poder de las redes sociales y la maravillosa colaboración de cada persona que reporte un caso cada persona que comparte es parte fundamental de encontrar nuestros animales de ahí en adelante bueno empezó la recuperación del animal ella no quiso devolvérselo a mi familia por las condiciones en que estaba de ahí en adelante ella me propone traerlo traerlo hasta acá a República Dominicana logramos traerlo y aquí bueno él pasó su último año de vida conmigo este pide a quien se pueda sumar a la causa y apoyar ya que a diario le brinda comida a estos caninos y de ahí en adelante yo decidí retribuirle a los animales de la calle lo que alguien hizo por mi perro después que tú rescatas tu primer perro los demás empiezan a aparecer en tu vida oye sin tú buscarlo hoy en día bueno tengo un emprendimiento le estoy dando soporte y traslado a la mayoría de los animales de las fundaciones nos dirigimos hacia donde está el animal herido lo rescatamos lo recogemos vamos a la veterinaria y nos estamos dedicando a esta linda tarea tengo aproximadamente 14 perritos en el trayecto de camino a mi casa que no se acuestan sin comer gracias gracias a la colaboración de las personas que pueden donar su purina que pueden donar utensilios para limpieza para los animales que tengo acá en casa he llegado a tener 12 perros aquí en casa es algo un tanto difícil tú recibes alguna ayuda de alguna fundación ya que dices que recoge animales no solo para ti sino para alguna fundación tú recibes algún dinero alguna remuneración económica ya que esto también te mueve en un transporte ¿cómo tú manejas esa parte? sí, bueno de aquí en adelante surgió el proyecto de hacer transporte y traslado a las fundaciones cobramos un pasaje por el tema de recoger el animal y trasladarlo a las fundaciones o a las veterinarias esta historia de amor canino nos marchamos en esta jornada muchísimas gracias a todos por el favor de la atención también a los que nos ven a través de directv en todo estados unidos que tengan feliz descanso gracias